Muy buenas a toda la gente, bienvenido a un nuevo vídeo de Pokémon Sol Silver Nuzlog Extremo Y si visteis el capitán anterior, nos quedamos justamente aquí, después de la muerte de Pere Y de haber conseguido a Juan Carlos, este lucario tan bonito A ver, ¿qué nos dice? Mira fijamente hacia abajo, ¿pero qué estás mirando, tío? Juan Carlos, Juan Carlos está incansable ¡Wow! Tienes una energía de la polla, tío ¡Madre de Dios! Y a ver, en este episodio toca hacer la torre quemada Por cierto, en una miniatura puse la torre quemada en vez de poner la torre Bellsprout Me he confundido, lo sé, lo sé, tranquilos Tranquilos que hasta yo lo he visto Y a ver, uh, mirad que tenemos ahí a Mr. Penis Mr. Penis, eh Mr. Benny Oh, eres tú ¿Te crees que solo convenir aquí para atrapar el Pokémon legendario? ¿Has estado demostrando lo que vales? Lo tuyo no es más que palabrería El Pokémon legendario será solo para mí Porque juré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos Tú tendrás que concentrar, que contentarte con quedarte a la altura del Team Rocket Bueno, este tío vemos que es un poquito gilipollas Pero bueno, vamos a demostrarle de lo que somos capaces de hacer Con nuestro pequeño Juan Carlos Magnezone a nivel 20 A ver, vamos a ir, vamos a ir con a bocajarro No, vamos a ir con a bocajarro Dispazo No No Si es que esto es increíble Esto es increíble No me muere Ni un Pokémon Hasta ayer Y hoy Y a partir de hoy A partir de ayer Empiezan todas las putas muertes de los Pokémon Me cago en todo, tío Lucario 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 Lucario, tío Lucario Hijo de puta Te vas a cagar Te vas a cagar Plátano A su trabajito, please Vamos con ciclón No le hace nada Me cago en la puta, tío Yo que sé, enfado mismo Pero si es que no sé qué hacerle Es que no sé qué hacerle A la cero Mátale, por favor Una más Una más Le mata Bien Bien Joder, tío Que toca vinagre ahora Es que lo voy a hacer ahora mismo En cuanto acabe el combate Porque paso de tener El sabor Del vinagre En la puta boca, tío Es que al final Me voy a poner malo De cojones Me voy a poner malo Por la puta Mierda Del Pokémon este, tío Krabby Krabby A ver, Krabby Vamos a cambiar Vamos a sacar a Yoba A Giovanni Joder, tío Joder, tío Encima no puedo capturar ahora A ver, Krabby A nivel 20 también, tío Tócate los huevos A ver Vamos con cola veneno Vale Cola veneno Solrock Bueno, por lo menos Le envenenamos Le envenenamos Por lo menos eso Vale, a ver Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a hacer la tática De este gilipollas también Nosotros también, perdón A ver, Solrock Es tipo roca, ¿verdad? A lo mejor este What the fuck, tío A ver, vamos con No, enfado No quería hacer, tío No quería hacer enfado Como me muera Como me muera Plátano Me voy a cagar en todo Vale Vale No sube de nivel Krabby Vamos a cambiar Vamos a cambiar Venga Vamos a seguir Vamos a sacar a Giovanni Venga Vamos, Giovanni A ver, Krabby Te vas a cagar Me voy a cagar en tu puta vida Kola No ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están muriendo todos Pero todos ahora Dos chupitos de vinagre Dos chupitos de vinagre Tócate Las pelotillas Tócate Los huevos Tócate Todo 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 ¿Pero qué pasa, tío? Es que no paren de morirme Pokémon Por ese hijo de puta Puño mareo Es que no sé lo que hacer, tío No Joder La madre que lo paré, tío A ver El puño mareo Debería matarlo Porque como no lo mate Vamos a morir Nueva Zelanda muere Vale 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 Bueno, por lo menos subimos al nivel 17 Joder, tío Giovanni que tenía muy buenos ataques, tío Y se me muere También Qué mala suerte tengo Si es que tenía que haberle veleado, tío Síndaquil Síndaquil Tócate las pelotas, tío Yo no tengo Pokémon de tipo agua Vamos a cambiar No tengo Pokémon de tipo agua Vamos con Kofi mismo Pero si Es que no Esto es putamente increíble A ver Vamos con Patada de salto Por favor Mátalo 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 Bien Me da nivel 21 Joder Quédate la puta boca, gilipollas ¿Qué más está? Jamás podréis atrapa Aaaaa Jamás podréis atrapa Un Pokémon legendario Cibana se empuja Y nos manda a la puta mierda Joder Raihorn, tío Raihorn A ver Si sales Joder A ver ¿Cómo coño hago el gimnasio luego? Luego no En el siguiente episodio ¿Cómo coño lo hago? Si es que no tengo Pokémon Si es que no tengo Pokémon A ver Mover Pokémon Muerte Mover Muévelo Aquí A ver Lucario Y Coffin A ver A ver Tenía nueva ayer O sea Me he quedado con 7 vidas Así por la puta cara En un combate Tócate Los huevos Tócate Las pelotas Tío Tócate Las pelotas De mierda Si Que puto asco Que mala suerte tengo Macho Que puta mala suerte Tengo A ver Vamos Cura ahí Tranquilo Que voy a hablar un montón Por whatsapp Bueno Habréis visto un corte Justo No A final No me terminé tomando El El vinagre Al final del vídeo Se me olvidó Así que lo Lo hago ya Y a ver Como me han muerto Dos Pokémon Lo he cargado bastante Tío Que puto asco Es que De verdad Al final me va a petar el corazón Voy a dejar de producir Mi cuerpo va a dejar de producir sangre Yo que se pero Es que voy a abrir el agua ya Porque en cuanto me lo beba Voy a beber agua A muerte Pero a muerte A ver Por favor Agüita Es que Miralo Mirá cuanto Es que Es que hay un huevazo Es que son Es que Hay Medio centímetro aquí De puto vinagre Tío Es que es asqueroso A tomar por culo Bueno Que asco Bueno Que siga El vídeo Por Dios Increíble No Lo siguiente No No quiero curar a nadie No quiero curar a nadie Vamos aquí A ver Vamos a hacer Ahí de nuevo Aquí Que tenemos que estar en este sitio La torre quemada A ver Antes de bajar Quiero Sí Sí o sí Para coger esa Pokémon Sí o sí Tenemos que pelear Así que Dios mío Tres Pokémon Porygon A ver Porygon Porygon Vamos con Ciclón Por favor Mátalo No lo mata Esfuerzo La puta Que lo parió Charizard No, no Vamos a cambiar Vamos a cambiar Estás loco Vamos con Kofi Que si potierra No debería afectarle Casi nada Los ataques Tipo fuego Dios mío ¿Cómo estoy sufriendo En este episodio? ¿Cómo estoy sufriendo En este episodio? ¿Cómo estoy sufriendo En este episodio De mierda? No No Dios mío Dios mío Vamos con Yo que sé que no sé Qué hacerle Pulso Dragón Si es que no le va a hacer nada Sofoco Mátalo Bien Joder Manu Joder Manu Ves Ves piquen No Vamos a seguir Echendo Ah Este es el gilipollas Este Vamos con Dragoliento Mátalo No Por lo menos Lo paralizamos Dragoliento Nosotros Dragoliento Y ha tomado por culo Venga Joder Y le falta No le falta nada No le falta nada A ver Antígoto No quiero un antígoto De polla No No Partí con mi adentro fuego A la torre quemada Chicos No intentéis esto en casa Bien Tiene un Pokémon Electabuzz Hola Pérez Nos vemos de nuevo Pérez Mátalo Bien Te va por culo Venga Venga A ver Vamos por aquí Aquí está la Pokémon Vale Vamos a A ver A cogerla Más PS Bueno Bueno Podría estar mejor La verdad Lo 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 Polla Lo Lo Puni A ver Vamos por aquí No Así Venga Vale Vamos a bajar Coño Markrow Vale Bajamos Se nos ha quedado mirando ¿Has visto eso? Suicund ha salido corriendo como un rayo delante de mis narices Me he pasado los diez últimos años persiguiendolo y por fin he podido verlo de cerca Estoy alucinado De cualquier modo Es evidente que ha llamado la atención de Suicund Los Pokémon legendarios de Ciudad de Iris suelen acercarse a aquellas personas que consideran lo bastante fuertes La próxima vez haré como tú Y me acercará a Suicund con más decisión Bien, Iván Ya nos veremos Voy a tomar por culo Pfff Dios mío Vale, pero aquí no vamos a poder seguir porque necesitamos fuerza y golpe roca Y como no tenemos fuerza No tenemos fuerza pues Estamos en la puta mierda A ver, podría hacer el gimnasio ahora Pero lo que voy a hacer Voy a intentar capturar algún Pokémon en alguna ruta Porque es que no tengo Es que no tengo Me faltan dos Necesito dos para completar mi puto equipo O sea, dejaría el episodio de Pokémon para mañana Porque, ¿cuánto llevo grabando? 11 minutos 11 minutos que, joder man Me parecen 20 porque Dios 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 A ver, vamos por aquí Ruta 38 En esta ya capturamos ayer Uh, Pokémon A ver, más poción Me gusta, me gusta A ver, con cuidado Porfa, cambia de ruta ya No podemos pasar por ahí En serio, tío Hay un hueco Hay un hueco enorme y no puede pasar Está corto, tío A ver Vamos por aquí No quiero Joder, hay que pelear Con ese tío hay que pelear sí o sí A ver 4 Pokémon Meowth Meowth Me la va a comer enterita Meowth A ver Uy, casi muere Pero tío Pero tío, pero Esa mierda ¿Cuánto me ha quitado? Casi 20 Me ha quitado Casi 20 de vida, tío Y popotas Seguimos luchando Eh, enfado Lo mata Sí Vale Jan mega Sí Vamos a sacar a nueva A nueva Zelanda Venga, a ver Vamos con colmillo veneno Uy Vale, vale, vale Vamos a cambiar Vamos a sacar A plátano Y usa recuperación Joder Como Vale, vale, vale Vale, vale La madre que lo ha parido, tío La madre que La mamá que lo ha parido A ver Planta Bunguri Recoge Bunguri blanco Vale, vamos por aquí No quiero pelear contigo Puta Vale Staraptor Staraptor Me la va a comer también A ver, por aquí Cambia ruta Ruta 39 ¿Qué dices? Ah Oh, a ver Eso que llevas ahí es una poquedez ¿Qué recuerdos me trae? Yo soy Baoba Antes de entrar Antes era el encargado De la zona safari En Ciudad Fucsia Pero si De un día para otro Los visitantes Fueron perdiendo El interés Y encontraron A otros entretenimientos Decían que Esta estaba Pasado de moda A mi zona safari Entonces decidí Irme al extranjero Aprender nuevas técnicas De gerencia Y ahora he construido Una zona safari Nueva en Ciudad Orquídea Y ahora el destino Ha hecho que tú y yo Nos encontremos Por alguna razón Creo que es una señal Para que notemos Nuestro número De teléfono Cuando la zona safari Está a punto Tú lo serás Tú serás el primero En saberlo Joder Eh, sí Sí, vale Gracias Para, para, pa, 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 pam Vale, pues Muchas gracias No quiero pegar con ese tío Por favor Vale, estamos en la ruta 39 Si no recuerdo mal Que ya Llegamos Cambiamos de ruta Joder No sé hablar Podemos capturar Algún Pokémon Pero primero Tenaza Tenaza Es que Tenaza Atrapa y atenaza Con fuerza De 2 a 5 turnos Tipo agua Bueno Bueno No está mal Pero, uy No quiero hablar Con usted Señorita Con este tío Tampoco Así que voy a hacer esto Venga ¡Primero Pokémon de ruta! Que es un Lothat Tío Un Lothat Un Lothat de mierda ¡Joder! ¡Qué asco! A ver Vamos con Recuperación Vamos a recuperarnos la vida Vale Planta feroz A ver Piquetazo venenoso No debería hacerle casi nada de daño Vale Vale Por favor Lothat Lothat ¿Cuánto te quedas? Vale Lothat Captúrate Por favor Por favor Por favor Por favor Lothat Uno Dos Tres Para 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 Venga No sé a qué nivel Le evoluciona Lothat al hombre Pero Sí Venga Voy a meterle Aquí A ver Minúsculas Jo Jo Su E Vale Josué Que en el grupo de amigos Le llamamos Satán Sí Una coña que tenemos Entre nosotros Pero bueno A ver Josué Josué Sobrevivió El veneno Tampoco voy a usar a Josué Pero bueno Ciudad Olivo Vale Aquí No 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 me jodas Pensé que iba a pelear con nosotros Digo No me jodas que tengo de aquí pocho una mierda A ver Vamos a curar Pokémon Vamos a curar los Pokémon Por favor Vamos a curar Pokémon A ver Sí Y ahora Miramos los datos del Lothat A ver Pokémon Eh Josué Datos Naturaleza modesta A ver Las habilidades Tiene planta feroz Que esto 50 What the fuck 150 Golpea con una enorme planta Al atacante Y no puede moverse En el siguiente turno A ver Tiene 13 Una mierda O sea Le baja el ataque Y le sube El ataque especial Bueno Bueno Tiene hidranadoras también Más Sí que no sé qué es Eh Sinotiza para copiar los cambios Eso es una mierda Y eso es una mierda también O sea Y de estadísticas también es una Es una basura tío Yo Es que Yo Yo es que lo flipo tío Yo es que lo flipo A ver Aquí hay agua Así que podría capturar por aquí Aquí puedo Aquí puedo capturar A ver Bolsa Eh No No Aquí tiene que estar Caña vieja Vale Vale Ahora sí Usar Cago en la leche Pues aquí Aquí mismo Le meto que es El pene Venga Usar Ahora sí Por favor Bien Captúrate Hoy captúrate Pokémon Que es un 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 Tiene Hidrobomba Tiene Hidrobomba Bueno Bueno Lo envenenamos Hago uno más Ahí No No debería morir No Vas a morir Vale Te vas a venir para acá No Cabrón No Que va a morir Va a morir Vas a morir No Vale A ver Pokéball Superball Te vas a venir conmigo Sí o sí Porque tienes Tienes Hidrobomba Pequeñito Vas a venirte conmigo Una Dos Tres Vamos Gorbis Atrapado Vale Sí Aquí voy a meterle Car Va Yo Venga Vale Yo estaba esperando a tener un Paunita O un Pokémon Caballo Pero Bueno No pasa nada A ver Ahora miramos los datos Curamos de nuevo Sí 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 Para 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 Vale Eh Pokémon Curados A ver Pokémon Ahora Cuando termine el episodio Voy a levelear Sí o sí Por lo menos a estos dos A ver Eh Que tenía que hacer Vale este Datos Plácida Eh 23 Bueno Para ser nivel 10 23 ataques 30 30 ataques especiales No está nada mal ¡Wow! Tiene salpicar Tiene salpicar Aparte El hidrobomba Tiene salpicar Que es la polla Y agua la dosa Que es la polla ¡Coño! No me mueras No me mueras Carvallo Que te quiero Te quiero aquí en el equipo Vale Pues Voy a ir a Me voy a quedar aquí Y me Para el próximo episodio Estaré en la ciudad La que sea La de antes La ciudad de antes Y ahora el gimnasio Así que nada Espero que os haya gustado Que os haáis divertido Dale me gusta Comenta lo que te haga Suscribidos en mis redes sociales Que las dejo abajo en la descripción Y a mi canal de YouTube Para no perderos ninguno de los vídeos Un abrazo Y hasta la próxima ¡Chao!